La Navidad, todo el mundo la espera y ese espíritu de alegría que irradia. Vamos a recorrer la 14 a ver cómo está el alumbrado. Esto es un orgullo para nuestra ciudad. Soy una ferviente admiradora de todas esas iluminaciones tan hermosas que siempre ha hecho la EVE y que se ha destacado por ello. Me fascina. Digamos que nos invita a estar en familia, a compartir con los más allegados. Nos lleva a esperar esta fecha para pasarla en familia. La Vivo es rodeada de mis seres queridos en familia, compartiendo anécdotas, viéndolos alumbrados. Trato de vivirla en familia, reunido con los seres que amo. Tratamos de compartir, de llevar esa tradición desde que desde niño traemos, compartiendo regalos. Las comidas, las novenas. Unión familiar, unión de vecinos. Me parece muy rico y todo el mundo sale a mirar las cosas y todo eso me parece muy bonito. Muy contentos de volver a la ciudad, encontrar una ciudad tan bonita, tan bien organizada. Y saber que cada día se disfruta de una Navidad más en familia, disfrutando de las luces. Me parece un alumbrado fabuloso, espectacular, muy lindo. Esto le da una imagen muy positiva a la ciudad. Se ve muy bonito, muy alegre, muy viva. Se ve muy especial con los adornos, las luces, los motivos que se han traído para este momento, para esta fecha. Y salir de la casa, venir, ver algo diferente en la ciudad. Este mes cambia, cambia el aspecto del rostro de todo el mundo. Ver lo novedoso y la novedad que hay. Me parece que hay mucha creatividad también. La EDEC ha propuesto una temática nueva para este año. Los invitamos a que vengan a los senderos, que disfruten de lo que ellos en su esfuerzo han puesto para que se vea bonita la ciudad. Visítenos, hagan ese recorrido. Salgan con toda su familia, especialmente con los niños y las personas adultas, a observar esta maravilla de alumbrado que está efectuando la EDEC. Este año se está destacando porque está muy hermoso. Les deseo lo mejor en esta Navidad, que lo disfruten en familia. Que aprendan a eso, a disfrutarlo en conjunto, a acercarse más a sus seres queridos, que vengan y disfruten de Armenia. Armenia es una ciudad muy linda. Para que vivan esta Navidad en paz, para que por favor cuiden a sus niños, para que no los dejen quemar pólvora ni quemen pólvora en presencia de ellos. Saben que eso es un mal ejemplo para ellos. Que estemos todos unidos. Y que disfruten de esta Navidad en familia, que traigan mucha paz y alegría a los hogares. Que antes de salir de casa apaguemos las luces y las que no estemos necesitando las mantengamos apagadas. Los invito a que disfruten Quindío Senderos de Navidad. Quiero decirles que mi familia y yo recorremos los senderos de Navidad con mucha energía. Nosotros vivimos la Navidad con toda la energía. Nosotros vivimos Quindío Senderos de Navidad con toda la energía. Corazones, energía de nuestra gente.